Bienvenidos a este podcast, Misión G.J. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Edson Salazar y la pastora Carolina Cruz. Qué bueno, qué bueno, estamos aquí fluyendo en lo profético para la casa. Así es, así es, pastora Carolina, ¿cómo se encuentran? Estamos excelentes, gracias a Dios. Contenta de estar de vuelta a esta cabina. Y nosotros alegres de tenerte aquí de nuevo y disfrutar de tus grandiosas experiencias. Y quisiéramos que tú misma nos sorprendas. Sorprendas una de tus experiencias de tu repertorio tan grande que tienes. Cuéntanos, pastora Carolina. Ay, del repertorio, caramba. Bueno, realmente, como dice el apóstol, el repertorio que Dios nos ha permitido tener aquí no ha sido más que gracias a la misma conexión que la casa provee para nosotros los hijos. Y cuando hablo de conexión es que cada experiencia que hemos podido vivir como entrenamiento, mirando, visitando diferentes territorios, sirviendo, hemos podido resistir gracias a la conexión de la casa. Para mí la experiencia más maravillosa es poder conectar a esta plataforma donde lo que la palabra establece en Timoteo, que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Entonces, nosotros como Generación Joshua tenemos eso a la mano 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de diferentes formas. Y ese alimento sostenido, ese alimento constante, ese alimento puro, ese alimento relevante, es lo que me ha permitido a mí poder ser lo que Dios ha permitido que sea en cada misión que hemos tenido de la mano del apóstol, de la mano del cuerpo. En otras palabras, mi experiencia ha sido el poder tener el sostén de la palabra a través de las distintas herramientas de esta plataforma que nosotros tenemos en la casa. Tremendo, muy, muy bueno. Tremendo. Sí, es una gran experiencia porque es algo que le toca a todo. O sea, todo el mundo nos ha tocado tener que ser confrontado por esa palabra, por esa conexión, por ese formato de la casa donde imparte lo profético, y como dice la pastora Carolina, 24-7. Y qué bueno tener pan en la casa. Qué bueno. Porque muchos sabemos que a veces uno carecía de alimento basado a la demanda o a la exigencia, o como diría yo, a los nutrientes que necesitaba, ese espíritu, especialmente ese espíritu que está durmiendo en cada vida, ese espíritu que a veces está dormitando, está tonto, o está un poco muerto incluso, ya casi con los signos vitales muy bajos. Y que de repente tú recibes esto que viene a renovarte, que viene a confrontarte, a iluminarte. Y mira como la pastora Carolina lo presenta, que se oye sencillo. Porque si tú haces una, vamos a decir un análisis a quien lo dice, es una persona que vive en un avión literal y vive en muchos lugares diferentes. Entonces, ¿cómo tú sostienes una persona con esta característica? Y es una persona dentro de un estatus, vamos a decir, intelectual, grado, y una persona que tiene conocimiento bíblico de temprana edad, una persona con un temperamento sanguíneo, que son personas que necesitan, devoran y lo quieren todo y lo ven todo y se lo untan todo. Para decir un ejemplo, por el temperamento. Pero, encontrar que un ministerio la pueda estabilizar, alinear, llenar los espacios, que la puedan edificar, formar, renovar, estructurar, y enviar, eso es mucho de ser. Eso es mucho de ser. Y cada conexión a cada herramienta es una experiencia única. Es decir que tiene varias experiencias que contar de cada día que ha conectado. Claro, pero tú sabes que cuando yo escucho esto, me lleva a entender algo, y me trae mucho gozo, porque tú dices, ¿cuántas personas no se detienen a conectar con lo que le va a dar vida? ¿Cuántas personas menosprecian la palabra de Dios? A un nivel que muchos no saben, que menospreciar la palabra es darle cada día más cabida a la condenación en su vida. ¿Me entiendes? O sea, siempre hemos dicho que la riqueza está en el hombre. Pero, ¿cómo tú liberas esa riqueza? Fácil, ¿cómo? Conectando, ¿a qué? A la palabra. Ah, pues déjame tomar la palabra y leerla. No, no es así. ¿Cómo que no? No, la palabra es enseñada a través del ministerio. ¿Cómo? Ajá, como tú estás escuchando. Oye, la palabra es impartida de una estructura que fue diseñada donde cada quien tiene una línea, incluso una línea dentro de que cada investidura tiene una característica hasta donde tiene la gracia o tiene la sabiduría de lo que va a impartir. ¡Guau! Oye, qué fuerte. Por eso es que lo apostólico es el que confronta, es el que envía. No es lo mismo una palabra pastoral que una palabra apostólica o evangelística. Todos son profetas, pero cada quien tiene una característica. Y si usted no deja que esa estructura, ese cuerpo que viene con diferente fluir de muchas formas, no simplemente las que se dan a través de las redes de esta plataforma cibernética que tenemos, sino también las que se imparte en la interacción con cada uno, en el diálogo, en la coinonía. Tú siempre vas a tener un rosa con un profeta. Aquí todo el que es Joshua tiene que hablar obligado de lo profético. Es que no hay forma de que no termine tener que hablar de lo profético. Pero a mí me, repito, me trae gozo escuchar esto por el tema de cuánto menosprecian esta palabra. ¿Cuánto tienen la palabra en segundo y tercer plano? Oye, qué fuerte. Y por eso tuve que hacer la descripción de quién es la pastoral. ¿Por qué? Porque eso supone que, no, eso no me va a llenar, no me va a... Espérate, me falta más. Y cuando dice 24, 7, 365 días del año, es como que hay palabras donde no hay tiempo para más nada. Oye, si la gente entendiera que la palabra tiene que estar en primer lugar por encima de tu serie favorita, por encima de tu película favorita, por encima de tus estudios, por encima de todo lo que en esta vida existe, la palabra tiene que tener el primer lugar. Y, perdón, y no es la palabra del vecino o del famoso de X. Lo siento, la palabra que sale de la casa que yo me conecto. Esa es la que produce vida. Produce vida. Wow, wow. Nosotros estamos en un tiempo profético donde a esta casa se le están dando una información que es relevante y va de la mano con los tiempos que estamos viviendo. Claro. Porque el uno estar arraigado en lo fundamentado, o sea, en los principios va a ser que todo lo disparate que uno escucha, tú vas a poder retener lo que es bueno y desechar lo que es malo. Claro. Porque estamos viviendo un tiempo de tanta mentira, tanta confusión, que si nosotros no estamos constantemente siendo enseñados, instruidos, confrontados por esta palabra de la casa, vamos a obligatoriamente a caer en la corriente del mundo. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el nivel de seducción, el nivel de mentira. Entonces, ¿qué nos va a nosotros a hacer que nos mantengamos a flote? Mantener nuestro espíritu despierto. Claro. ¿Y qué es lo mejor que el Espíritu Santo ha hecho para este tiempo? O nosotros ser parte de un ministerio que está mucho más allá a la vanguardia de lo que el príncipe de este mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, mucho antes de que explotara lo de la virtualidad y lo de la tecnología, ya usted tenía eso en su haber, ya el ministerio estaba corriendo, ya el ministerio estaba preparado. Entonces, todo lo que hoy se habla de los podcasts, ya nosotros lo teníamos. Todo lo que se habla de darle link, dale like, cliquea en el link, comparte, comenta. O sea, ya esos términos eran parte de la cultura, de la idiosincrasia ministerial, de la casa a la que pertenecemos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros tenemos un Espíritu Santo que va a pasos agigantados. ¿Pero qué pasa con nosotros? Que si nosotros no tenemos nuestros sentidos ejercitados, lo que vamos a ver es como mucha gente lo ve. Ay, el ministerio se embroma. Ay, el ministerio se fuñe. Ay, el ministerio se envía cosas. No, no es eso. Dios, Padre, como un Dios responsable, que es lo que está, es proveyendo el alimento que se necesita para este tiempo. Ok, nosotros estamos en un tiempo fuerte, que cómo nosotros vamos a contrarrestar todo lo que se está hablando allá afuera. Y es como usted le ha enseñado a uno. No es que tú no veas entretenimiento, no es que tú no veas una serie, no es que tú no veas noticias, pero cómo tú vas a poder discernir el bien del mal, los principios de lo que es mundo, si tú no sabes, si tú no tienes tu espíritu despierto. Entonces, eso es lo que el ministerio hace, que te despierte el espíritu, te da las herramientas cada día a través de cada uno de los temarios que tenemos, que los lunes los podcasts, que los martes los archivos, que los miércoles los aterrizados. O sea, hay un contenido en la casa que, como yo le digo a mucha gente, señores, son 45 minutos, una hora de tu tiempo al día, que tú vas a mirar algo que te va a edificar, que te va a liberar, que va a desatar en ti, cosa que tú no sabes que tú tienes. ¿Cómo caramba tú te niegas eso? Uno tiene que estar muy endemoniado, mareado, tú sabes, bloqueado. Entonces, hello, vamos a despertar iglesia porque estamos viviendo un tiempo fuerte. Y si no tenemos las herramientas para enfrentar este tiempo, al final se nos baila guagua. Claro. Entonces, tú sabes, tenemos que despertar, valorar lo que la casa está haciendo, valorar lo que el padre está haciendo, valorar lo que lo apostólico hace cada día, y ponernos para eso porque de ahí va a desatar, como se nos ha enseñado, la riqueza no cae ni viene, la riqueza está en mí. Y algo muy poderoso que Dios está diciéndonos nosotros aquí, es que, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero eso no es para después que el Señor venga. Eso es para ahora, para este tiempo, para nosotros poder enfrentar lo que estamos enfrentando. Claro. Entonces. Y algo interesante de eso, y muy tremendo, y es que, ¿por qué la palabra? ¿Por qué conectar a ella? Los códigos que liberan, y digo los códigos como una forma de caja fuerte, que tiene una combinación, son liberados por la palabra. Simplemente por el reconocer esa palabra, va a hacer que se liberen cosas estancadas en nosotros. Y también que el Espíritu Santo no puede hacer nada por ti, si no es a través de la palabra. Oye, que tremendo. Y, como decía la pastora Carolina, ay, que fuñen, que embroman. Imagínate, ¿tú crees que algo que se imparte 365 días del año, y en esa constancia, ¿tú crees que eso es humano? ¿Tú no entiendes que eso viene por un fluido profético? ¿Tú no te das cuenta que eso es sobrenatural? ¿Es Dios? Porque eso no es algo normal. Es una casa que está siendo formada, no como un grupo de miembros, no, sino como líderes, como profeta. Que usted no entiende quién es usted. Ah, por eso es que usted tiene complicación con la conexión. Es que usted no está entendiendo. No es que hay mucho contenido. Es que usted es profeta y necesita mucho entrenamiento. Usted necesita despertar porque usted tiene mucha riqueza. A usted lo que le están dando es el alimento y los contenidos que van a la medida de su investidura. Es usted que, usted se está menospreciando, es usted, no el ministerio. Usted se está menospreciando lo que Dios puso en usted. Porque si Dios, que es el que permite que esto suceda, Él lo hace porque Él sabe lo que quiere liberar en ti. Oye, oye, ¿por dónde que va la cosa? nosotros que hemos hecho un lío, yo espero que tú no duermas hoy. Mi plan es que tú no duermas hoy. Oye, mi objetivo es ese, que tú no duermas. Y a mí me gusta escuchar a la pastora Carolina porque ella está hablando con una autoridad y con la prueba en la mano. Y usted dirá, ¿dónde está la prueba? Ella misma es la prueba. Ella misma es la prueba. Cuando la pastora llegó, que no era pastora cuando llegó, para el ministerio no lo era, ella veía todo este contenido, todo este contenido, y ella decía, ¿pero qué? ¿Y todo eso? ¿Y para qué? Ella pasó un proceso como lo pasó usted, mirando y criticando, chequeando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quiere el apóstol que le comenten eso? Óyeme. Y en los procesos de su vida, se encontró, y cuando comenzó a ver lo que significaba conectar y lo que eso le producía, entonces vino el respeto, donde ella misma comenzó a declarar y a escribir, wow, yo antes no valoraba esto porque no entendía. Incluso, o sea, se humilló, reconoció. Y eso le ha pasado a todo el mundo. Todo el que conecta, pasó ese mismo, ese crossover, hizo ese crossover de confrontación en su vida, donde tuvieron que reconocer, wow, esto viene del espíritu, esto es algo poderoso. O sea, esto no, la gente le gusta ver personas, ponerle, etiquetar. El apóstol, hermano, yo soy, yo hasta yo también, yo también digo, ¿por qué hay tantas cosas, señor? Bueno, lo que le acabo de decir, él sabe quién es usted, él sabe quién soy yo, él nos trata a nosotros como hijos y también nos prepara para lo que él mismo pensó, él mismo concibió. Nosotros somos hijos que simplemente seguimos la dirección del Padre a través de su espíritu, pero que la herramienta para llevar a cabo todo su objetivo es a través de su palabra. O sea, la palabra es que descubre, libera nuestras vidas, no hay forma de que usted desmonte las marcas si no es con la palabra. Óyeme, diariamente, el trabajo, la gente pudiera ver las ramificaciones bajo marca que cada ser humano tiene, que tú dirías, ok, ven, para orar por ti, trágame el aceite. Era muy fácil orar por ti, pero no hay mejor oración e intercesión en tu vida que cuando tú reconoces la palabra cada día. Cada día esa palabra viene a desmontar tentáculos de tu vida. Cada día esa palabra viene a desmontar, viene a desmontar decretos de maldición, vienen incluso a cancelar agenda, vienen a liberar el día, te traen sabiduría, agilidad, te traen creatividad. Óyeme, la palabra libera los aires, la palabra es decreto, la palabra es intercesión, intercesión, cambia tu atmósfera, hello, tu destino profético se activa. Entonces, te voy a explicar algo, yo comprendo por qué tú no soportas esa palabra, yo comprendo por qué tú sientes que mucho, es mucho, sí, tú sabes por qué es mucho, porque lo que opera en ti, siempre va a ver lo de Dios como mucho. Luis Miguel, ahí que tú dices guau, ahí que tú dices guau. Guau, sí, ahí fue que metí el guau. Ah, lo metiste, se llama bajito, ok, perfecto, perdón. ¿Entiendes? No, es muy fuerte, es muy fuerte, y todo esto, porque al final es un prerequisito, como nosotros lo conversamos en el podcast anterior. pre-requisito para el viernes pasado, exacto, esto todo es un prerequisito para poder liberar y conectar con todo lo que el padre ya tiene para nosotros. Claro. Y eso fue lo que la pastora Carolina se dio cuenta. Claro. La pastora Carolina se dio cuenta que todo esto, para ella poder desatar todo eso, necesitaba asumir poco, exactamente el paso a paso de los prerequisitos que tiene que ver con la palabra. Y es lo interesante. Y que imagínese, apóstol, uno que viene del, va a morar por ti, para que Dios haga algo grande, y tú por tantos años, vivir bajo esa enseñanza, y vivir muchos años con esa espera, y de repente tú llegas a este ministerio, no, 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 en un ministerio donde no se usa la liturgia, donde no se usan esas, a veces, muletillas que, que uno, a la que uno fue expuesto en el sistema religioso, pero que tú das un paso, te moja los pies, como le dijo el señor a, a los sacerdotes de Josué, mojese los pies en el río, y tú vas a ver que se va a abrir. Cuando tú ves que tú te mojas un dedito, y esa agua se mueve, oh, ah, pues se movió, ay, comente la peña, apóstol, y usted no sabe qué me pasó en el día, esto y esto y esto, y yo pude manejar así, ah, no me diga, viene tú y te mojas el otro dedito, ay, apóstol, ay, ese podcast, mire que me enseñó esto y esto, ah, no me diga qué te pasó, no, esta situación que yo tenía un bloqueo, y de repente, se viene la sabiduría, tú empiezas a ver milagro, milagro, entonces, ¿qué pasa? Hasta que uno no experimenta eso, producto a la obediencia, tú no vas a poder ver qué es lo que estamos hablando, o sea, ¿qué, qué, qué, porque nosotros cuando hablamos, tenemos la convicción, pero ¿por qué? porque hemos ido dando los pasos y viendo cómo el mundo espiritual se va moviendo a favor de uno, cuando no duró tanto tiempo en sacrificio, que yendo, que, 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 ah, mira que ven, que vamos a orar por ti, ah, ven ahora tú misma, ah, un ayuno de 21 días, y tú dale que te pego, y dale que te pego, y tú dices, ¿dónde que está Dios? porque, sin embargo aquí es, ok, sigue los principios, mira el formato acá, conéctate a la palabra, comenta lo que tú aprendes, sin confesión no hay liberación, este es el formato de la casa, y cuando tú empiezas a dejarte llegar, a llevar, y a dejarte guiar, entonces tú empiezas a ver como, wow, pero, ¿esto siempre estuvo ahí? Sí, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, que ahora nos están enseñando, principio, no sacrificio, vamos obedeciendo, y tú de repente, estás viendo lo que toda la vida, tú sabes que ha estado en la palabra, escrita, pero lo estás viendo manifiesto, en ti, entonces cuando es así, nadie te tiene que convencer, porque tú misma estás haciendo, la palabra se está haciendo vida en tu vida, y tú como, wow, apóstol, yo no podía dormir ante una batalla, y de repente, mira, estoy teniendo una noche, una paz, un descanso, ah, no me digas, ¿qué tú estás haciendo? No, no, que empecé a comentar, todo lo que usted dijo, que comentara, ah, ok, como dice la póstol, ah, porque yo estoy nuevo en eso, somos nuevos, no pegué, porque yo estoy nuevo, ah, porque yo lo estoy diciendo, la pego, a ver si el Espíritu Santo me respalda, a ver si es un profeta, y algo interesante, lo que pasa, que uno empieza como a disfrutar, wow, y mira, ese es el proceso, no, no, claro, digo que algo interesante, sobre lo mismo que dice, es, cada ministerio, cada casa, tiene su estrategia, y yo respeto todas las estrategias, porque hay que respetar todos los ministerios, yo ningún ministerio, me quejo de nadie, yo respeto todo, todo ministerio, todo profeta, yo lo respeto, y cada quien es responsable, el llamado que tiene, y eso no es un juego, ahora, en la casa, tenemos una estrategia, que ha sido probada, ha sido, estudiada, por décadas, y esa estrategia, nos ha dado resultado, y es totalmente bíblico, y es la palabra, que lo tenemos como estandarte, una palabra, que nos acompaña, de diferente forma, y estilo, que el tesecito, que la piña, pero cada quien tiene un objetivo, que cada uno de los contenidos, que vienen a ampliar, a llevarnos, a que aprendamos a conocer el ministerio, a conocer, muchos abanicos de ideas, que te van a ayudar en la vida cotidiana, como dice la pastora, pero, esas estrategias, son del espíritu, y, cuando una persona, repito, se niega, a conectar a lo de la casa, automáticamente, está reflejando, que usted, no, es de Dios, y cuando digo, que no es de Dios, es porque usted, por más que siga buscando, de una forma independiente, no es a Dios, que usted va a encontrar, porque a Dios, solamente se busca, a través de su propia palabra, y repito, de una palabra impartida, donde tú te conectas, es algo como, que tú dices, guau, dirían por ahí, pero eso tiene sentido, si tiene sentido, claro, es práctico, y es sencillo, y, y uno, cuando, y, conecta, como dice la pastora, es como un rompecabezas, y ese, ese click, que tú dices, guau, ya, hermano, yo lo motivo a usted, para que entienda, que, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, por no que usted se mate, que emprendurismo, que no tengo tiempo, que me voy por aquí, miren, wey, para que usted no venga, con la boca partida, porque, se la van a partir, hello, le voy a profetizar, le profetizo hoy, que le van a partir la boca, se la van a partir, papi, yo la amo, porque eso es normal, todo el que coja otro camino, que no es por la palabra, le van a partir su boca, ya, es sencillo, porque tampoco hay que matarse, para uno saber esto, esto es sencillito, ok, es bien práctico, y, escuchar la pastora, que es experta, en lo que estamos hablando, por eso, lo sabe, dilucidar tan bien, que tú dices, guau, pero mira, pero, ustedes saben, que cada quien, como dijo Pablo, tengo las marcas, y no son las de Cristo, sino de las consecuencias, que larro, miren, que larro, y mira Luis, como está hablando hoy, porque Luis, escuchó el podcast del bien, y mira, ya él está hablando de, de, de prerequisitos, o sea, que bueno la palabra, mira, ya Luis sabe hablar, tú entiendes, como me quedo de los ojos, que bonito, para que usted vea, entiende, nada más, nada más teníamos que hacer, cuántos episodios que llevamos, 200 y pico, vamos como por 200 ya, bueno, claro, no, que todo edifica, la palabra edifica, y realmente aquí todo el mundo, escucha la palabra, que eso es lo bueno, todo el mundo, aquí no hay una persona, que no conecta a lo del ministerio, todos, pero, siempre hemos enseñado, ok, que tú conectas, pero si tú no comenta, si tú no confiesas, entonces no se activa, el reconocimiento, no se activa la liberación, porque el Espíritu Santo, trabaja, bajo la línea, de lo que la misma palabra, dice, hello, en poca palabra, el Espíritu Santo, no es manipulable, él se maneja, con esos requisitos, con confesión, que es cuando yo reconozco, lo que yo aprendo, porque nosotros decimos, yo aprendí, porque le estamos dando, el primer lugar, a la palabra de Dios, porque es su palabra, y la palabra de él, es nueva cada día, y cuando yo escucho, la palabra hoy, aunque el tema, sea el mismo, hasta el texto, para mí, por primera vez, yo la he escuchado, porque la palabra, viene, cargada de misterios, que se activan, a mi favor, de milagros, activan, la atmósfera espiritual, ok, eso es lo que, queremos que entiendan, que esto es algo, que sobrenatural, esto no es una invitación, forzada, de que lea, algo para tu intelecto, nosotros, nosotros no motivamos intelecto, pero para nada, nosotros, estamos despertando, tu espíritu, tu espíritu, todo problema, que tú tienes, producto, que tu espíritu, está durmiendo, y ya, así es, y también, apóstol, no es una invitación, forzada, a, a hacer las cosas, por, por cumplir, porque, parte del tigraje, que nosotros, como cultura, ya los dominicanos, aunque tenemos, varias personas, de otras nacionalidades, en el, en, en el ministerio, pero específicamente, nosotros, yo, que, verdad, soy una de las mamás, del tigraje, que muchos de nosotros, nos escudamos, con el tema, de los afanes, no porque yo, no tengo tiempo, no porque yo, no puedo estar, pegado un teléfono, no porque, sin embargo, yo que he visto, personas, que son parte del ministerio, no voy a decir nombre, para que después, nos digan que la bactura, no es chismosa, pero yo, que he visto personas, que yo digo, ve acá, pero, yo veo como que, esta persona, se pasa el día, en el teléfono, y ella, ve todo, o él ve todo, pero lo del ministerio, le carga, digo, ah, pues lo que hay, es mucho tigraje, entonces, muchos de nosotros, nos escudamos, no, que mis hijos, que el trabajo, que, que, que yo tengo, hacer esto, que el teléfono, que el esposo mío, no quiere que yo tenga el teléfono, ah, pero para todo lo demás, si tenemos tiempo, para el padre, no, para lo que te despierta, no, para el que nos da la vida, no, ah, pero para el trabajo, sí, para atender los chas, de los colegios, de los muchachos, también, para atender cuando alguien te viene, por una propuesta de negocio, sí, para los amigos de la universidad, sí, ah, entonces, para el que nos permite tener la vida, despertarnos, disfrutar un café, disfrutar tener salud, para ese no tenemos tiempo, ah, qué bonito, entonces, como enseñaba uno de los archivos, en estos días, queremos promesa, pero no queremos principio, y algo que aquí, este ministerio nos enseña, por ojo, boca y nariz, es que el espíritu de Dios, no se manipula, ni es manipulado por nadie, entonces, Dios sabe, lo que nosotros hacemos en secreto, Dios sabe, lo que nosotros hacemos, cuando esa palabra llega, a la hora que llegue, entonces, a veces, ah, pero que no, que me va mal, que me va aquí, no, no es que te va mal, no es que te va a ti, es que, de acuerdo a lo que uno siempre en privado, es que el padre te va a recompensar en público, y si nosotros estamos rechazando aquel, que nos ha permitido tener todo lo que tenemos, que nosotros pensamos que vamos a recibir en retorno, claro, entonces, ese tigeraje que muchos de nosotros tenemos, de poner los afanes, como pretexto, es un tigeraje que nosotros tenemos que desmontar, porque primero es lo del reino, y luego todo lo demás, claro, algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, que todos nosotros vamos a liberar, las cosas a través de la palabra, incluso, siempre lo hemos dicho, ya Dios no va a hacer nada, ya Dios no va a hacer nada, porque Dios estableció todo en su palabra, quienes liberan lo de Dios, somos nosotros a través de ella, el mundo espiritual, lo administran los hijos, pero los hijos que conectan, y hacen, lo que dice, su palabra, gracias por sintonizar nuestro podcast, misión, G.J., nos vemos en un próximo episodio, G.J., G.J. G.J., G.J. ¡Gracias!